A ver, yo hice un vídeo súper respetuoso el otro día porque la gente de Podemos me estaba viniendo a decir que Podemos estaba a favor de que la ley ELA se pusiese en vigor. Vale, eso es mentira. Yo hice el vídeo, ha llegado, le ha llegado, lo ha visto y no abre la boca. Tiene la boca más cerrada que la hostia. ¿Y por qué? Porque desde el Partido Socialista y desde Podemos no le sale de los cojones aceptar que la ley ELA se aprobó, que la ley ELA hay que ponerla en vigor y más de 40 veces ha sido paralizada. Son ustedes unos mentirosos, no tienen corazón. Señora Belarra, mucha ley animal, ley perroflautica para el que tiene un chihuahua y dos galgos ahí en casa. La ley ELA es una ley para ayudar a los más desfavorecidos, los que no se pueden defender en España. Gente que no puede hablar, gritar, ir a verles o pedirles, por favor, ayúdennos. No pueden, no pueden hablar, no pueden gritar, están dentro de un infierno. Y ustedes dos, ustedes dos y sus partidos, lo que están consiguiendo es que muchísima gente diga desenchúfame, no me hagan la tracheotomía, no quiero seguir viviendo, para evitar que sus familias se arruinen. Ustedes son unos desalmados, ustedes no tienen corazón, ustedes dan puto asco, puto asco dan. ¿Por qué? Porque no quieren poner en vigor la ley ELA. Así que no me venga nadie de Podemos a tocar los cojones, ¿vale? O del Partido Socialista para decir, no, es que la ley, no, no, los más indefensos, los enfermos más indefensos ahora mismo en España son los enfermos de ELA y sus familias, mucho peor, porque tienen que estar entre todos manteniendo una persona que no está y que quiere estar. Ustedes contribuyen a que tengan una muerte digna, pero ustedes están evitando que tengan una vida digna. El que hace eso es un hijo de la gran puta.